En mi recuerdo está tu amor, ese amor que me cumbra más tú. En mi recuerdo está tu amor, ese amor que me cumbra más tú. Ahí está Pala Gringo y Marcela Lento, de parte de Pichileta. ¿Qué me amabas? ¿Qué me amabas? ¿Qué me amabas? ¿Qué me amabas? ¿Cómo de ti? ¿Qué me amabas? ¿Qué me amabas? Todo te mires, te mires, mi amor. ¿Cómo puedo yo amarte así? En mi recuerdo está tu amor, ese amor que me cumbra más tú. ¿Dónde está? ¿Dónde está tu amor? Desea que me cumple más tú A ver si me acompañan a las palmas, ¿vale? Yo, yo, yo Y yo, tanto amor sincero, amor eterno Pero, duro, lo que hubo en mí no era el desierto Tú me abandonaste sin razón Y me lastimaste sin piedad Ahora yo te digo lo que soy Eso gringo Eres mentirosa, traición Yo te digo así Verdad, verdad Tú me abandonaste como un niño Verdad Ojalá te vayas al infierno Verdad Tú me abandonaste como un niño Verdad Por eso ya me digo así Yo te digo así Yo te digo así Yo te digo así Yo te digo así Que me abandonaste como un niño Me abandonaste como un niño Y yo, tanto amor sincero, amor eterno Y yo, tanto amor sincero, amor eterno Y yo, tanto amor sincero, amor eterno Todo es el enemigo, todo es el enemigo Tú me abandonaste sin razón Y me lastimaste sin ti Hablando de mí, yo te soy Eres mentirosa, traicionero y yo te digo sí Verdad, verdad Tú me abandonaste como un pelador Verdad, ojalá te vayas al infierno Verdad, tú me abandonaste como un niño Verdad, verdad Por eso yo no te digo sí Y me lastimaste sin razón Y me lastimaste sin ti Hablando de mí, yo no pienso Y pensó, chichileta Eres mentirosa, traicionero y yo te digo así Esto se oiga como si estuvieras medio rengo Se puede hacer un trencito descontrolado que saquen a todos los que están sentados Te llenaré, te llenaré de besos Cuando consiga que me des tu amor Te llenaré, te llenaré de besos Cuando consiga que me des tu amor Te llenaré, te llenaré de besos Cuando consiga que me des tu amor Te llenaré, te llenaré de besos Cuando consiga que me des tu corazón Cuando consiga que me des tu amor Te llenaré, te llenaré de besos Cuando consiga que me des tu amor Te llenaré, te llenaré de besos Cuando consiga que me des tu amor Te llenaré, te llenaré de besos Cuando consiga que me des tu corazón Te llenaré, te llenaré de besos Que me des amor Te llenaré, te llenaré de besos Te llenaré de besos Te llenaré, 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 te llenaré de besos